Me doy una pata ya. Oye eso, dulce, oye eso, dulce. ¡Ay, el chino! Bueno, Manolo, me comenzó a doler un solo dedo. Yo te aviso cuando me venga a buscar. Algo tiene... Por algún lado tengo yo que desarmarme porque... Bueno, hay uno que está callado que es Emanuel, el pianista. Y Robert Rojo. ¿Robert está aquí? Mira a Robert. ¡Qué bueno que vino! Es que ya ni te conocíamos. Tiene un flow. Y hasta mira para el mundo. Bueno, ahora la familia mía, yo quiero que se paren a bailar los que están aquí. Así que bailen, bailen, bailen con este. No, dejen ese humo quieto, que ese humo lo que hay es un problema con la garganta después. Un cariño para Nolando. ¿Nolando o qué? ¡Ay! ¡Sánchez! ¡Ay, sí! Es los hombres que no se casan. No saben de cosas buenísimas. Los hombres que están solteros. No saben de cosas buenas. Tienen que saber buscarla. De dónde se haga un cuerazo. Tienen que saber buscarla. De dónde se haga un cuerazo. Toda la mujer es cuero. Tienen la leche en los labios. Toda la que son cuero. Tienen la leche en los labios. En la punta de la lengua. En la punta de la lengua. Azúcar, canela y globo. Recuerdos son recuerdos. ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Eh! Cuando salgo de mi casa, el más chiquito me dice a mí. Cuando salgo de mi casa, el más chiquito me dice. Te voy a contar mamá. Te voy a contar mamá. Es una golpilla que le voy a dar. Todas las mujeres cuero. Sea de noche o sea de día. Todas las que son cuero. Sea de noche o sea de día. Cuando salgo de mi casa, el más chiquito me dice. Que se maneje, que se vaya. Sea de noche o sea de día. 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 Francia, venga a pagarme, págame. En esta fiesta, bueno, la fiesta del mundo entero, Facebook, YouTube, Instagram, la estrella, me voy a buscar, me voy a buscar. Y ahora te voy a buscar también, me voy a buscar, me voy a buscar un nombre que me dé bien, que me dé bien, que me dé bien, porque si no, no me gustan así. Pero, pero, pero hay un problema, Carlos Luciano, que si no se porta bien, no le sale nada, pero si se porta bien, yo le doy algo. Ay, cogelo, ay, cogelo, ay, cogelo. ¡Suscríbete al canal! 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 gozando, yo sé que todo ese público maravilloso se está gozando, el pupilo de Junior García, aquí está, el pollito de la casa, Israel Saxo entonces vamos a complacer los amigos del sur la familia sureña en Estebanía nos fuimos como el chino iban por un camino y me tope con un chino iban por un camino y me tope con un chino y ese chino a mí me dijo ¿por qué no velas conmigo? y ese chino a mí me dijo ¿por qué no velas conmigo? yo le pregunto a ese chino ¿qué es como se ve el chino? y él a mí me contestó y él a mí me contestó bueno, María, María el chino a mí me dio payaso lo que hizo con la señora yo le pregunto a ese chino ¿qué es como se ve el chino? y él a mí me contestó y él a mí me contestó y él a mí me contestó el chino era tan tonto y como yo me pensaba ese chino no era tonto como yo me pensaba el chino me coqueteaban a ver si él me agarraba el chino me coqueteaba a ver si él me agarraba yo le pregunto a ese chino ¿qué es como se ve el chino? y él a mí me contestó y él a mí me contestó y él a mí me contestó yo le pregunto a ese chino ¿qué es como se ve el chino? y él a mí me contestó y él a mí me contestó yo le pregunto a ese chino ¿qué es como se ve el chino? y él a mí me contestó ¿qué es como se ve el chino? ¿qué es como se ve el chino? dale las gracias Kaki pero es por ahí es por aquí que te va a dar las gracias ¿tienes miedo al micrófono? gracias Kaki ¿no se escuchó? gracias Kaki gracias no, ese franzino es fácil no, se van a turnear no, yo creo que es mejor turneándose ¿verdad que sí Kaki? vamos a complacer a Ángel García de García Arrancados y a Wendy Motor ¿eh? vamos a tocar el hombre arrancado no busca mujeres ¿qué hará? el hombre arrancado no busca mujeres y si la busca lo bota ¿verdad que sí? Kaki bueno, 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 bueno la grúa legal no, ese no ha arrancado no, no grúa no ay José Rodríguez ahí juntito tu mujer bella José Rodríguez y su esposa nos fuimos papi, ¿ya qué? no, 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 no no, no no, no chiquito tu mujer ¿qué? ¡je qué? no, no 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 Si baila bonito, ahí va a dar Vamos a bailar, sí Bailo Francis Hasta yo bailo por ti Lo dice la estrella, ella ya no me espera Lo dice la estrella, ella ya no me espera El hombre arrancado, vamos a buscar mujeres El hombre arrancado, vamos a buscar mujeres, mamá Vamos a buscar mujeres, mamá Vamos a buscar mujeres, mamá Pero el hombre arrancado Para nada El hombre, amigo Mi dinero Con este mamiche lo dice la estrella Con este mamiche lo dice la estrella Me van a llevar los frances a la fortaleza Me van a llevar los hombres a la fortaleza, mamá A la fortaleza, mamá A la fortaleza, mamá De San Casino El hombre viene Relato a la fortaleza, mamá Que toque requiena y mamá Que toque requiena y mamá De pieza rúa, ilegal Pero busca ya el coro de la luz Para que nos vamos de rumba Dice mi sonido Que le guste la vaina Volveri A ti está Manolo, volveri de lejos Siéntalo, siéntalo, siéntalo Oye que sueño Increíble pero cierto Vamos a cambiar Que vamos a... Gracias por ver el video Gracias por ver el video